Azerbaiyán y Armenia acordaron un alto el fuego humanitario en Nagorno-Karabaj a partir del mediodía de este sábado tras dos semanas de intensos combates en el enclave separatista que han causado decenas de víctimas civiles y militares. Así lo anunció el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, tras diez horas de negociaciones en Moscú con sus homólogos armenio y azerbaiyano. Las dos partes que reanudaron los combates en Nagorno-Karabaj el pasado 27 de septiembre acordaron además iniciar negociaciones sustanciales a fin de llegar cuanto antes a un acuerdo sobre el arreglo pacífico del conflicto. Este proceso será acompañado por los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Estados Unidos, Rusia y Francia después de que Armenia y Azerbaiyán ratificaran el formato de la mediación internacional. Esta guerra en el Karabaj es la más grave desde la que estalló antes de la disolución de la Unión Soviética. En total, la autoproclamada República reconoce una veintena de muertos civiles y Bakú 31 decesos, una cifra que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se elevó el viernes a 53, incluido niños. Los soldados caídos en los combates se cuentan ya por centenares en el Karabaj, mientras que Azerbaiyán aún no ha informado del número de soldados muertos en las filas de su ejército, aunque Ereban asegura que hay miles.